Deseos para el mundo Igualdad A veces en las noticias hablan de niños que viven de manera muy diferente. Algunos no tienen comida, agua, médicos y medicinas. O no van a la escuela. ¿Quién no se supone que todos los niños tenemos los mismos derechos? ¿Qué significa eso? Significa que todos somos iguales. Eso quiere decir que tenemos derecho a tener las mismas oportunidades. Sin importar quiénes somos o cómo somos o de qué color somos, niños y niñas, pensemos lo que pensemos o creamos en lo que creamos o tengamos las diferencias que tengamos, somos iguales. La igualdad es importante porque nos ayuda a vivir en paz con los demás. Gracias. 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 Gracias.